y este es su segmento una vida entre el drama y la comedia y hoy tengo el placer de entrevistar al actor gerardo riverón que ha estado en todos los medios radio televisión teatro bueno tú lo puedes decir verdad también me dijeron por ahí cabaret no está bienvenido un placer que estés para mí es un placer estar aquí y gracias por invitarme verte nuevamente por segunda vez que te estoy entrevistando señor ya unos unos añitos atrás en telemundo entrevistas y gerardo si no fueras actor qué profesión escogerías ay dios mío si no fuera actor sería actor serías actor naciste para ser actor yo creo que sí porque es por vocación no es por siempre desde niños quise ser actor y de todas estas facetas gerardo cuál disfrutas más cuáles con la que más te identificas o te gustan todas yo actor yo nací para ser actor no te digo que no me interesaría cuando uno empieza en esta profesión uno no sabe exactamente yo por ejemplo me gustaba ser cantante es que tienes una voz bueno de locutor de locutor pero entonces yo fui yo fui en una escuela de esta fui a daban clase de canto y yo fui yo era un niño un adolescente y me acuerdo que el pianista que nos daba que probaba a los muchachos a ver si podían dar la clase si tenían posibilidades yo no afinaba para nada al final de insistir un poco me acuerdo que era un señor mayor me dijo me dijo mira usted no canta usted berrea siga para la actuación que como cantante no se ha perdido nada es increíble porque tener un bonito tono de voz cuando tú hablas tienes un tono de voz muy bonito tú dirías no esta persona canta no es y como locutor si he hecho muchas locuciones y narraciones y doblaje pero tampoco es lo que me es la actuación la actuación lo que más me gusta y hablando precisamente de la actuación hablanos de tus proyectos futuros y lo que estás haciendo ahora esta obra cuéntanos bueno yo no tengo futuro el futuro me va ahora y ya esa es la realidad yo en este momento cuando estamos haciendo una obra en el trail teatro trail de la calle 8 que se llama burundanga es una comedia la droga de la verdad es una comedia muy simpática que esta comedia lleva como 10 años en españa en madrid representándose y se ha hecho mucho en américa latina por acá ahora la trajeron a miami el director es yusnel díaz y cubano también y con un elenco que está rachel cruz carlos enrique almirante el hijo de del actor que todos conocemos estoy yo este edito bregón y haría el texido ese es el reparto muy buen reparto esta comedia es simpática como te digo la gente se ríe muchísimo y la estamos haciendo alternando con la obra de alexis baldey el jueves lo hacemos a las ocho y media de la noche el viernes no el sábado a las diez y media de la noche en el teatro 3 en el teatro 3 para que no se lo pierdan y déjame darte el para las entradas es www.teatrotrail.com o el 305 44 3 10 09 ahí pueden obtener sus entradas y me encantaría que pasaran por allí ya a divertirse y a reírse gerardo sientes que eres un artista realizado si te si quisieras cambiar algo de tu vida cambiarías algo o no bueno siempre uno pudiera aspirar a más pero yo me siento realmente me siento realizado cuando me fui de cuba o sea que vine a acá como todo el mundo no se te hace fácil porque aquí si te conocen los cubanos pero nadie más y es un poquito un poquito durito empezar de nuevo o continuar aquí pero ya con el tiempo vas cogiendo otra vez tú vas conociendo las más conociendo y ya no tienes que y ya estas alturas de mi vida te confieso que ya no mira no voy a los castings ya no porque porque los castings tienes que hacer 10 castings para que te tomen en uno y generalmente son en lugares distantes por ejemplo a mí me citan mucho para allá para el nor miami beach por allá a los castings y a las 3 de la tarde con el tráfico pues no voy no voy y no porque también tiene que ver con no sé con los años uno se va ya no no aspiro a querer trabajar todo el tiempo claro quiero descansar también quiero hacer otras cosas y si lo más que hago es teatro vaya no es que me sienta ya que que me voy a morir mañana pero ya como que digo espérate ya hay una edad disfrutando más tu vida más relajado ya quiero estar más relajado quiero estar más tranquilo en paz con todo el mundo y así y por ahora está burundanga que no se lo pueden perder pueden comprar sus boletas a través de www.teatotreo.com al 305 443 10 09 antes de despedir esta entrevista gerardo nosotros les pedimos a todos nuestros invitados que le den un consejo de vida a nuestros televidentes cuál es tu consejo de vida de cómo nuestros televidentes tienen que vivir la vida ay dios mío qué compromiso qué compromiso bueno yo no soy una persona de dar muchos consejos porque generalmente la gente no los toma pero lo que yo me aplico en mi vida y se lo recomiendo a cualquiera es encontrar cierta paz espiritual no preocuparse tanto por los problemas y por las cosas todo en la vida tiene solución menos la muerte y nada estar en paz que es lo más importante cuidarse la salud y disfrutar lo más que pueda porque no sabemos en qué momento nos vamos al otro plano y pues eso es lo que yo en estos momentos de verdad practico tengo buenos amigos, tengo familia, tengo una vida tranquila en este momento y eso lo disfruto mucho me gustó muchísimo tu consejo vivir en paz que es lo más importante tener esa paz que tanto la necesitamos muchísimas gracias gerardo por haber estado aquí con nosotros en Viva la Vida a ti, a ti ha sido un placer entrevistarte eres un amor igual tú y así nos despedimos ahora continuamos con más no 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 Gracias por ver el video.